El Obispo Jesús Castro Omarte instó a los creyentes católicos no creer en los resultados de las encuestas recientes que reflejan una disminución de la feligresía de esa religión. Les contamos la historia. Al presidir una misa en la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia en la zona colonial, el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo dijo que es falso que la iglesia haya disminuido como reflejan los resultados de un estudio de Latino Barómetro. Que esto es que la iglesia ha disminuido en una falsedad de cuerpo y cabeza de sangre por el poder de la Iglesia, porque la iglesia está arriba, no es de lo que se ha disminuido, va con la generación de tantos gobiernos que debemos. Al poner en manos de la Virgen de la Altagracia males que afectan al país, Castro Omarte exclamó que basta ya de la invasión de la corrupción pública y privada. Aquellos que no quieren representar el Estado Dominicano, que lo quieren violentar a través de la corrupción y ya va a estar. Frente a cientos de seguidores católicos, el religioso también deploró la violencia contra las mujeres y demandó ser más rígido y fuerte contra la violencia de la mujer. ¿Cuántas mujeres están perdiendo la vida por la violencia de los ojos? Y ya, no sé, no podemos pasar vergüenza a la ley internacional. Jesús Castro Omarte dijo que hay que defender la vida desde la concepción hasta la muerte. Estableció que existen sectores que quieren disminuir la familia y abogó por la unión familiar de padre y madre.